Saludos amantes del chisme y las noticias más picantes del mundo del espectáculo peruano. Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestro canal, donde desentrañaremos los entretelones de las vidas de las celebridades más destacadas. Prepárense para sumergirse en un torbellino de chismes y escándalos que sacuden la farándula peruana. En esta edición, la rivalidad entre Yajaira Plasencia y Samajara Lobatón es más candente que nunca. La temperatura sube cuando la patrona de la salsa, Yajaira Plasencia y Samajara Lobatón, se ven envueltas en un conflicto mediático. Todo comenzó cuando Samajara lanzó una afirmación explosiva, asegurando que Jefferson Farfán, expareja de Yajaira Plasencia, estaba detrás de la orquesta de la famosa salsera. ¿Un golpe bajo? Definitivamente. Samajara Lobatón. Habló en un programa y comentó un poquito que esta orquesta que tú tuviste en algún momento no era tuya, sino que era de Jefferson Farfán. ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué podrías decir al respecto? Yajaira, tranquila y serena, respondió a estas aseveraciones minimizando el asunto. Aseguró que no conocía a Samajara Lobatón y que no estaba al tanto de tales declaraciones. La verdad no estoy muy enterada de eso, recién me entero ahorita por mi jefe de prensa que me dijo también. Y bueno, ahora contigo, Chinita. La verdad, no lo he escuchado, no sé lo que he hablado, pero se ha hablado mucho de ese tema y está bien, cada persona tiene su opinión, yo sé la verdad, yo sé mi verdad, en algún momento lo hablé y con eso me quedé. Pero eso no es todo. Yajaira incluso pidió a sus detractores que sigan hablando de ella, pues así le llegan más contratos. Asimismo, señaló que no le importa lo que los demás digan, pues ella está enfocada en su carrera. Tengo muchos contratos con mi orquesta, la verdad, así que sigan hablando. Eso es lo máximo que hable, pero creo que hable. En el set de la casa de Magali, Samajara reveló aspectos íntimos de la relación de Jefferson Farfán con ella y su hermana. Un capítulo oscuro que ha dejado al descubierto heridas y desilusiones. Las palabras de Samajara no dejaron indiferente a nadie, exponiendo la complicada dinámica familiar en este escenario de fama y romance. Samajara Lobatón recordó cómo tomó ella la noticia de la separación de su madre del futbolista, además de la reacción de sus hermanas cuando se enteraron que el deportista había decidido oficializar a la mujer. Pero eso no se en la **** porque se meten con mujeres con hijos y a la hora de separarte como que se olvidaron del hijo. Sí. Es difícil. A mí esto es lo que me da miedo, involucrar a alguien. Sí, pero cuando él se fue también nos hizo lo mismo. Y después, a los años ya, yo me senté a hablar con él, nos adoraba, jugaba con nosotras, jugaba con Manchu a las escondidas. Él era una persona muy importante para nosotras. Mi hermana lo veía como su papá. Él nos rompió el corazón a nosotras también cuando hizo lo de Ajara. Nos rompió el corazón. Siempre se lo he dicho. ¿Y nunca ha hablado con ustedes? Yo se lo he dicho. Yo me sentí a hablar una vez con él, porque yo siempre lo he defendido. Le dije, tú me rompiste corazón, ¿sabes? ¿Qué dijiste? Ni mi papá me rompió el corazón, me lo rompiste tú. De acuerdo con la ex integrante de combate, tanto Melisa como Jefferson no tuvieron en cuenta las consecuencias que esto tendría en los hijos más jóvenes de la familia. ¿Te pides juventud? No, sí, pero dice que no pudo medir. O sea, es que eran muy chubolos él y ella. Entonces, todo lo que hicieron ellos no midieron en cómo nos iba a juntar a nosotros. Esta ruptura afectó profundamente a las hijas de Melisa, en especial a Yanela Marquina, la hermana mayor. Incluso, Yanela sufrió una parálisis facial como resultado del estrés emocional causado por este evento. Un momento difícil en la vida de estos jóvenes que nos muestra la complejidad de las relaciones y cómo afecta a quienes están involucrados, especialmente a los más jóvenes. Fue bien difícil. Yo me acuerdo de eso, mi hermana le dio parálisis facial cuando ellos se separaron, a mi hermana mayor. Fue bien difícil para nosotros que ellos se hayan separado, fue bien difícil, son 13 años. Yo tenía 14, mi hermana tenía 13. En otro momento, la cantante de salsa se mostró preocupada por Mayalen, la hija de Jefferson Farfán, quien fue víctima de la delincuencia en un ataque que dejó en shock a la farándula. Yahaira Plasencia, conmovida, expresó su solidaridad y preocupación por la joven, dejando ver que, a pesar de todo, la humanidad y la empatía también tienen lugar en este frenesí de fama. Sí, la verdad que estamos ahorita en un momento súper, súper complicado en el país. La verdad que da miedo salir a la calle. Ya da miedo, la verdad. Bueno, si a mí me pasara eso, yo simplemente llévate todo y me voy. Claro, mejor. Claro, pero eran dos niñas, ¿no? Son dos niñas y la verdad que sí, pues. Ojalá, espero de verdad que hayan podido solucionar ese tema y que Mayalen sea tranquila y su amiguita también. El encargado de informar de este asalto fue el propio Jefferson Farfán, que no dudó en publicarlo en su cuenta de Instagram. En medio de insultos dirigidos a los delincuentes, el exfutbolista señaló que se habían metido con la persona equivocada. Hijos de p*** le pusieron la p*** a la persona equivocada, manifestó en sus historias de Instagram, donde instó a las autoridades a tomar medidas inmediatas para combatir la inseguridad ciudadana y garantizar que los culpables se enfrenten la justicia. Además, Farfán utilizó sus historias para advertir a sus amigos y familiares en general que no respondieran a ninguna llamada, ya que el teléfono de alta gama de la joven fue uno de los objetos robados durante el incidente. Mi hija está sin teléfono. No vayan a escribirle ni responder nada. Se lee en la segunda publicación que hizo el deportista en su red social. Como se sabe, Jefferson Farfán acompañó a su hija para hacer la denuncia correspondiente en la de Pincry de Surco, donde la joven brindó su versión de los hechos y así colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido. El exfutbolista se dirigió a la Policía Nacional del Perú, PNP, para exigir que se capturen a los c*****s y que paguen por lo sucedido. Con relación al robo del cual ha sido víctima, mi hija Mayalen Farfán informó lo siguiente. Esta noche un grupo de sujetos armados pusieron en peligro la integridad de mi hija. Los delincuentes la c*****on con una p*****la. Hemos realizado las denuncias respectivas en la comisaría de la zona. Sin embargo, debo indicar que si bien hoy le pasó esto a mi hija, día a día miles de hogares peruanos sufren de hechos similares que ponen en constante riesgo la salud e integridad de nuestros hijos, escribió en sus historias de Instagram. Tras ello, Jefferson Farfán exhortó a las autoridades que tomen las medidas inmediatas para luchar contra la delincuencia. Por ello, exhortó a que las autoridades respectivas tomen las medidas inmediatas para luchar contra la delincuencia. Hoy le tocó a mi familia, pero le puede pasar a otros jóvenes si quizás no tenga la suerte de mi hija de quedar con vida, añadió el exdelantero de Alianza Lima. Por último, agradeció a sus seguidores por la preocupación y resaltó que no descansará hasta que los responsables paguen. Finalmente, agradezco a todos por el apoyo y la preocupación. Solo pedimos justicia y que se capturen a los delincuentes. Recordemos siempre que justicia que tarda no es justicia, sentenció. Y como si esto fuera poco, Yahaira Plasencia se defiende de las críticas que ha recibido por tener guardaespaldas en un evento. Aclara que la decisión no fue suya, sino del empresario. Una respuesta contundente a quienes la acusaban de divismo. Yo hice un par de historias porque sí me incomodó, sí me incomodó lo que vi, porque me pareció fuera de lugar. Yo a cada evento que voy, hay administradores, hay los organizadores, ponen eventos, no solamente para mí, sino para la mayoría de artistas. Asimismo, señaló que hoy en día hay mucha delincuencia. Y si los empresarios quieren ponerle seguridad, ella lo agradece. En la mente en el que estamos en la salsa, a veces es complicado, es un poco peligroso y a veces no. Pero si hay organizadores que ponen seguridad, yo no voy a bajarme al carro y le voy a decir, señor, no. Son seis, solamente uno, oye, bebé, si es su trabajo, hay que respetarlo también. Finalmente, resaltó que si en algún momento se pone seguridad, como otros artistas, tampoco tendría nada de malo. Escúchame, y si contratar a ellos seguridad u otros artistas contrataran seguridad, no tiene absolutamente nada de malo, porque hoy en día estamos también en una época súper complicada. Estos son solo algunos de los ingredientes de esta explosiva receta farandulera. No se despeguen de sus pantallas, porque tenemos más detalles jugosos y secretos al rojo vivo que revelar. No olviden suscribirse, dar me gusta y activar la campanita para estar al tanto de las exclusivas más jugosas de la farándula peruana. Hasta la próxima, seguidores del chisme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!